y no está marcado no se va a conectar hay que volver entonces automáticamente sale el enlace le voy a dar seleccionar se está comunicando con el PLC aquí tienes dos opciones si ya tú hiciste una grabación ahí si hiciste una grabación aquí le vas a usar el disco porque si le das a usar el PLC va a traer lo que tiene la información que ya tiene grabada allí la va a traer para acá y va a borrar todo lo que tú hiciste todo lo que tú hiciste lo va a borrar yo le voy a usar el disco sale el disco y sale esta programación ¿qué pasó muchachos? ok ahí lo tenemos ya está conectado con el PLC aquí lo que vamos a escribir es solamente X1 desde X0 hasta X5 y desde Y0 a Y5 es lo que vamos a escribir es lo que vamos a escribir para empezar a grabar aquí le damos aquí editar modo de editar que es aquí o aquí es lo mismo esto se sombrea aquí le vamos a escribir las entradas que son todas las X si queremos que esta bombilla aprenda con esa estación de botones pues le escribimos aquí le damos aquí le damos aquí Y5 X5 X5 le doy Enter aquí le escribo la salida Y4 esa es la salida cuando le escribo aquí la salida tengo que darle Enter dos veces ¿ves? para decirle que no voy a grabar más nada para decirle que no voy a grabar más nada ¿verdad? que ya termine de grabar aquí le escribo EN eso le estoy diciendo que ya voy a grabar la Sky entonces vengo a cojo aquí le doy a aceptar para que acepte lo que grabé y le doy que me lo escriba en el PLC solamente aquí ¿ves? escribir solamente el programa en el PLC ya se está comunicando con la computadora ya lo grabé ahora para que trabaje voy aquí donde dice MOV que es el semáforo ese lo pongo en un RON y le doy OK ahí prendió la bombilla ¿ves? ¿por qué? porque lo coloqué con X5 que X5 es el contacto cerrado así lo aprieta se apaga la bombilla te pregunto ¿y cuántos programas de PLC de esos vienen? ¿quitos son diferentes? porque son de acuerdo al PLC de acuerdo al PLC ¿que esto es el PLC? eso es el PLC pero los diferentes programas en el caso de este este puede coger varios modelos diferentes de PLC lo que va a cambiar entre un PLC y el otro es el modo de hacer la programación este es mucho más fácil porque estos son X y Y el que tú tienes es un poco más complejo porque entonces tienes que te aparecen simbolitos de motores simbolitos de válvulas en este no aparece nada de eso ¿ok? pero esto ya va a estar en la fábrica yo no necesito